¿Me estás jodiendo? No, no. El tipo estaba con Cardona y estoy segura de que es el mismo que estaba en el auto en el que se subió Cata. O sea, vos me estás diciendo que este hijo de recontra mil puta puso una cana infiltrada para investigarme. Sí, no sé. Igual, si Lorenzo no tuviera una sospecha, no hubiera hecho esto. Estoy segura. Vengo a ver a tu mamá. ¿No está? Bueno, la veo después en la fiscalía. Esperá, esperá, Lorenzo. Ya que te tengo acá, te quiero preguntar algo. No tengo mucho tiempo. Quedate tranquilo. Nada más te voy a llevar un segundo. Decime. ¿Por qué me mandaste a investigar? Mirá, se quiere... Seguramente te llenó la cabeza Julián, ¿no? ¿Es eso? No, no es eso. Entonces, ¿qué es? Quiero saber en qué andás. ¿Cuál es el problema? Te veo raro. Pero si vos no me conoces, ¿qué sabe cuándo está raro de cuándo no está raro? Aparte, yo soy raro. Tengo mis bizarreras. Y yo las asumo. Tengo un montón de pelotudeces bizarras en mi cuarto. Me gustan las películas raras, la música rara. Rara para vos, o no sé. Pero esa lista de rarezas, me la podés preguntar a mí. No hace falta que andes especulando conmigo. Esa lista de rarezas no es prioridad para mí, ¿sabés? Entonces, ¿qué mierda querés? Mirá, se quiere. Vos podés odiarme todo lo que quieras. Pero a mí nadie me saca de la cabeza que vos estás metido en algo. Y yo te voy a agarrar. Y yo estoy seguro que la muerte de Martina tiene que ver con vos. No te metas con mi hija. Vos sos el culpable. Yo estoy seguro. Y te voy a decir algo que seguramente te va a poner muy contento, Lorenzo. Vos para mí estás muerto. Vos para mí estás muerto. Ya está. Ya está. Ya le dijiste todo lo que tenía para reprocharle. Ya te lo sacaste de encima. Sí, ya lo sé. Pero es muy fuerte. Sí. Es pesadísimo. Sí. Es horrible entrarte de que tu viejo te puso alguien para investigarte y no tiene ni idea de la clase de persona que sos, ¿sí? Pero ya está. A cualquiera le pasaría lo mismo. Ya sé, pero me cuesta... No sé, es una... Cuéntame. Ey, mírame. No está mal que te sientas así, ¿sí? Y aparte, Cardone se portó como un imbécil. Gracias por bancarme. Siempre. De verdad. De nada. Si no fueses la novia de Bruna, te invitaría a salir. Con Bruna estamos en un impas. ¿Qué pasó? Callate. Yo a vos no te escucho nunca más, Julián. Nunca más. Me venís con esos chismes baratos y yo me tengo que bancar el planteo desquiciado de ese quién. ¿A qué te importa lo que diga ese pibe? No me importa ni me deja de importar. Pero vos venís, me decís que está metido en algo turbio, yo mando gente que se ocupe y no le encontraron nada. ¿Y yo qué pasa? Quedo como un boludo. Y eso es lo que no quiero. A ver si te quedas con... No quiero quedar como un boludo. Yo sé de quién le avisó a Ezequiel que lo mandaste a investigar. ¿Quién? Mora. La asistente de Eugenia. Yo entero la pibá. Seguro que está hablando con Richie en la fiscalía y se está todo el día con la orejita parada como una rata. La bola, pendeja esa. Yo me voy a ocupar. Perdón, ¿qué pasa? Pasa, pasa que es un desalmado. Es un cararrota, es un hijo de la gran caca. Eso pasa, que se piensa que por qué juez puede hacer lo que quiera. Harta me tiene este tipo, harta. No estoy entendido. ¿Me puede explicar qué pasa? Nada, no pasó nada, Eugenia, nada. No, no, sí. Algo pasa porque mirá la cara que tenés. ¿Qué pasa? Que estoy harta de Cardone. Eso pasa. ¿Qué hizo Cardone? Que la echó, la echó. No puede hacer eso. Quedate tranquila que no puede. Sí, sí, puede. Puede porque lo hizo. Es mi empleada. Bueno, no hagas nada, Eugenia, por favor, te pido, no hagas nada. Sí que voy a hacer, tranquilízate, porque esto lo resuelvo yo. Entonces quedamos así, ¿no? Sí, sí, me parece. Otra cosa que te quiero comentar antes de que te vayas. ¿Qué te pasa? Porque a Mora la contraté yo. ¿Con qué autoridad la echás? Con la autoridad que me da ser el juez del juzgado, Eugenia. Vos eras el juez del juzgado, pero mi oficina es mi jurisdicción. Hace todo mal esa chica, todo mal. El otro día me trajo unos papeles para firmar y estaban todos mal. Julián lo tuvo que reescribir. Bueno, está aprendiendo, es estudiante. O sea que vos contrataste a alguien para darle vía libre para equivocarse. Está aprendiendo, Lorenzo. Acordate de mí, acordate de mucha gente que pasó por lo mismo. Además, ella es eficiente, es organizada, está comprometida con el trabajo. La quiero de nuevo. Imposible, es una decisión tomada. Lorenzo. ¿Vos vas a seguirla? ¿Me vas a contradecir en todo? ¿En todo, Eugenia? No, 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 no lo contradigo más, señor juez. Vaya tranquilo. Ya hablé. Gracias, gracias. No sé cómo vas a agradecerte, en serio, gracias. No me tenés que agradecer nada. Yo quiero darte la oportunidad, sé que vos estás comprometida con el trabajo, quiero que progreses. Gracias, igual te digo que prefiero trabajar acá, que hay un poco más de paz. Sí, vas a trabajar acá, pero cuando la fiera se calme, volvés a la fiscalía. Me tengo que ir porque se me hizo re tarde, hoy no llego. Suerte. Chao, mamá. La voy a necesitar, sí. ¿Y qué me contás de la suegra? O sea, que casi pegaste. Tu mamá es lo más. ¿Tu viejo un cambio? Un sorete. ¿Y sí? Pero no le digas viejo, no es mi viejo, es... Lo voy a empezar a decir progenitor. Porque lo único que hizo fue aportar con el espermatozoide para fabricar esto que tenés enfrente, nada más. Te juro que ahora te entiendo todo lo que me contás de él. Y sí. Porque a ver, la diferencia más grande entre él y yo es que yo pude haber robado una casa, un banco, pero ahora, ser cómplice de la muerte de tu hija nada más para zafarte el culo, eso nada más lo hace un cínico hijo de puta. Hagamos algo. ¿Cómo qué? A ver. No, yo también lo quiero desenmascarar ahora. Preso, lo quiero. Por vos, por tu mamá y por la memoria de Martina. Bien, sí. No, yo también lo quiero.